¡Hola amigos, hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa, Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y ¡comenzamos! ¡Hola amigos! Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Sabías qué? La preparación de los dones u ofertorio. Resumen de los numerales 73 al 76 de la Institución General del Misal Romano. Al comienzo de la liturgia eucarística se llevan al altar los dones que se convertirán en cuerpo y sangre de Cristo. En primer lugar se prepara el altar o mesa del Señor, que es el centro de toda liturgia eucarística, y en él se colocan el corporal, el purificador, el misal y el cáliz. En seguida se traen las ofrendas, el pan y el vino, que es laudable que sean presentadas por los fieles. Cuando las ofrendas son traídas por los fieles, el sacerdote o el diácono las recoge y las lleva hacia el altar. También pueden recibirse dinero u otras ofrendas, como despensa, alimentos o ropa, para los pobres o para la iglesia. Acompañen esta procesión a la que se llevan los dones el canto del ofertorio. El sacerdote coloca sobre el altar el pan y el vino, acompañándolos con las fórmulas establecidas. El sacerdote puede incensar los dones colocados sobre el altar y después la cruz y el mismo altar, para significar que la oblación de la iglesia y su oración suben como inciencio hacia la presencia de Dios. Después el sacerdote, por el sagrado ministerio, y el pueblo por su razón de dignidad bautismal, pueden ser incensados por el diácono o por un ministro. Este domingo iniciamos la semana 20 del tiempo ordinario, y escucharemos el Evangelio según San Lucas 12, del 49 al 53. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, y gritamos fuerte, ¡Hala Jesús que también te escucha! Vine a traer fuego a la tierra, y como desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se haya cumplido. Piensan que vine a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino la división. En adelante, en una familia de cinco habrá división, tres contra dos, dos contra tres. Se opondrán padre a hijo, e hijo a padre, madre a hija, e hija a madre, suegra a nuera, y nuera a suegra. ¿Qué nos enseña Jesús en este Evangelio? Cuando recibimos el mensaje que Jesús nos da, nos deja dos opciones, tomarlo como nuestro maestro y hacernos sus discípulos, o rechazarlo. Durante nuestra vida, encontraremos personas que no siguen a Dios, incluso en nuestra familia, y esto traerá diferencias en la forma de pensar y actuar. Seamos amigos de Jesús, participemos de los sacramentos, amemos su palabra, y mantengámonos siempre en comunión. Esta semana los invitamos a rezar todos los días, un Padre Nuestro y un Ave María, por todos los pobres y necesitados. ¡Sé feliz! ¡Pase y bien! Gracias por todos sus comentarios y bendiciones. ¡Sonríe mucho! Que tengan un excelente inicio de semana. ¡Gracias! Gracias.